Yo entiendo que estaba bueno que Messi ganara la Copa en Qatar, que tenía un gran equipo para hacerlo, que por las dudas un penal por partido para que no pasara ningún tipo de sobresaltos y esas cosas podían darle cierto color y cierto empuje a una selección que en algún momento la tuvo complicada. Hasta ahí, todo bien. Que la levante Messi, bueno, está barro. Mundial sub-20. Argentina no clasifica al hexagonal final. O sea, no es que no clasifica al Mundial. No clasifica de la primera etapa. No se puede jugar en Indonesia por temas políticos, religiosos, etc. Y en vez de llevar el Mundial a uno de los países que ya está clasificado, que algunos de ellos tienen buena estructura como para tener seis estadios, seis, no están pidiendo catorce, seis estadios para la Copa del Mundo, no, Argentina. Entonces Argentina de no estar clasificada al hexagonal final pasó a estar clasificada al Mundial siendo anfitrión con toda la locura que hay con Argentina campeón, muchachos, nos volvimos a ilusionar, escaloni, la escaloneta, no sé qué. Entonces, denle la Copa. Sí, van a ser campeones. Denle la Copa. Van a venir todos los monstruos de Europa que no vinieron para el sudamericano, van a venir todos o casi todos. Entonces, le tocan el sorteo. Mi tía, mi abuela y otro de no sé dónde. A Uruguay le tocó Inglaterra, Túnez y otro más o menos. A Brasil le falta que le pongan al Barcelona de Guardiola para que pueda clasificar. Entonces, denle la Copa. Y los uruguayos y los sudamericanos una pasividad, pero una pasividad. Nadie levantó la mano para decir che, y si lo llevan a otro país. No, porque claro, somos socios estratégicos para la organización del Mundial del 2030 en donde capaz nos tiran el segundo tiempo de algún partido. La verdad me parece lamentable. Lamentable. Pero bueno, ya que están, denle la Copa. ¡Gracias!